¿En qué consiste esta operación? Pues ver nosotros aquí con qué calidad recibimos variedades de arroces a lo largo del año. Esta es la arrocha actual que viene del campo. Una vez cosechan las máquinas, nos entran de agricultores, pequeños agricultores o de cooperativas. Hay más para adelante en Isla Mayor. Entonces, en primer lugar, como estáis viendo ahí, los camiones parados, las dos básculas. Hay una pasarela en alto, entonces con una pica a vueltas muy grandes, se fijan diferentes partes del camión y se coge esta muestra representativa. Miramos que no va a traer nada raro, que no corresponda al arroz. Entonces, para poder nosotros hacer este rendimiento, necesitamos que el arroz venga seco. Y el arroz se considera seco con una humedad de un 15% para debajo. Entonces, esta máquina nos va a dar rápidamente la humedad que pueda traer el arroz. Bueno, ha dado 12,7. Quiere decir que los arroz vienen en el pecho. Entonces, podemos seguir para el rendimiento. A continuación, una vez que pesan los humedos, el compañero que está ahí adentro en oficina, nos da una boleta como esta, que aquí viene descrito de donde procede el camión y variedad de arroz que trae. Y en esta más pequeñita, a partir de la humedad, vamos a ir apuntando los resultados que nos va a ir dando este rendimiento. Ahora no vamos a apuntar nada, porque como esto es demostrativo, no vamos a apuntar nada. Entonces, para empezar el rendimiento, una vez tomado la humedad, vamos a coger 200 gramos. Para ver al final de la muestra, con qué cantidad de arroz entero me quedo. Y así ya determinamos si el arroz viene con calidad alta, media o baja. Ahora, el siguiente paso, para este rendimiento, le vamos a mirar lo que son las impurezas al arroz. Aquí, ¿qué pueden ser las impurezas? Pues mira, mira, pastitos de los tallitos de las matas, los granitos vanos, algún forrajito que pueda traer. Pero vamos a mirar con esa maquinita azulita que hay ahí. Es una pequeña cremita, como estáis viendo aquí, tiene unos tamices. Y con una aspiración de aire aquí, nos va a llevar a este bote lo que es la impureza que pueda traer este porcentaje de esta muestra. Estas máquinas ahí enfrente, que es el grupo de silo, donde recesionamos todo el arroz cáscara, pues hay 5 o 6 torvas de descarga, y cada torva de descarga, una máquina como esta, muchísimas más grandes, como media habitación, limpiando continuamente todo el arroz que va entrando a lo largo del día. Deciros que ese silo tan grande que veis ahí, que a su vez está dividido en celdas pequeñitas, que será como media habitación de estas, y desde aquí abajo, ahora cuando salgáis, vais a ver lo que son unos conos por ahí debajo del silo, hasta arriba las claraboyas, hacen una capacidad de 220.000 kilos. Un total de 68 celdas, y un total de capacidad de 25 millones de kilos ahí en ese silo, que veis ahí enfrente. Después, cuando salgáis para afuera, en todos los silos que vais a haber perdido por ahí, por todo a lo largo del camino, tendremos una capacidad de unos 65 millones de kilos, el arroz va entrando, se va elaborando, va saliendo, es una cadena, es un continuo, no entra, se estanca, no, va entrando, va elaborándose y va saliendo, para afuera, para el mercado, o para donde sea, entonces vamos a mirar qué impureza puede atraer. Bueno, ya lo veis aquí, estos son granitos vanos, pastitos, forrajitos que trae el arroz, los tallitos de las matas, aquí hay también algún forrajito más, esto ahí enfrente, pues como las máquinas son más grandes, en mayor cantidad. Ahora vamos a quitar lo que son, la cáscara al arroz, ahora voy a pasar para adentro, esta es la pica con que se pica, que os he dicho antes, para coger la muestra, es más grande, vueltas, cargamos, cerramos y extraemos, ahora vamos a quitarle lo que es la cáscara al arroz, ¿cómo lo vamos a hacer? Con esta maquinita, esto es una descascaradora, estos dos círculos que veis aquí, son dos rodillos de goma, que van girando a mucha velocidad, y uno en contra de otro, y uno un poquito más rápido que otro, para que cuando el arroz pasa por aquí, en medio de los dos, el freno de uno con el otro, hace saltar la cáscara, y por una aspiración de aire aquí, no la echáis fuera, a un bombo que tenemos, en la calle, estas máquinas, lo que son los molinos de elaboración, tanto el de blanco como el de vaporizado, pues son máquinas todavía industriales, todas muy grandes, que además tienen unas aspiraciones muy potentes, donde sacan la cáscara, fuera de lo que es el recinto del molino, una vez la máquina le quitan la cáscara a la ropa, se va almacenando, para después su utilidad, según las necesidades de mercado, o se hacen facas, o se venden a granel, nosotros vamos a pasar un par de veces por aquí el arroz, muy despacito, para que no se nos ataque la máquina, como es pecado. Bueno, ya tenemos aquí el arroz con la cáscara que está, esto se llama arroz cargo o integral, o sea, como arroz integral, lo mismo que diferentes productos, sabéis que hay en el mercado, muchas cosas integrales, ¿qué es lo que tiene este arroz a su favor? porque como nada más que le hemos quitado la cáscara, mantiene todos sus nutrientes, en contra, que como para llegar el agua al centro del grano, pues necesita de 45 a 50 minutos, porque mantiene todavía todas sus capas, hay arroces integrales que tienen unas ralladuras, entonces al grano, entonces al agua, pues unos 25 minutos, ya el grano tiene, no es como este. Como además del arroz, hay también el arroz en blanco.